Se me quemó el pastel y no le dije nada a la cliente. Un día, una cliente llegó a mi pastelería a encargarme un pastel de chocolate. Es mi especialidad, por cierto. Tomé su pedido y todo de lo más normal. No me imaginaba el calvario que me esperaba con esa mujer. Resulta que mientras estaba horneando el bizcocho, me distraje viendo la novela y se me pasó un poquitín de tiempo. Quedó doradito, casi negrito, pero nada grave. Yo no tenía tiempo de ponerme a hornear otro pastel. Además de que si lo hacía, tendría que gastar más insumos. Y estoy segura de que la cliente no me iba a reponer ese dinero extra que iba a gastar en hornearle otro bizcocho. Así que hice lo que cualquier pastelera haría. Le raspé lo quemadito con un cuchillo y ojos que no ven, corazón que no siente. Le cubrí su bizcocho con chocolate y se lo entregué con una sonrisa como siempre. Yo seguí con mi vida de lo más normal, preparando mis pasteles deliciosos y viendo mi novelita. Con lo que no contaba, era con que la vieja insoportable esa me llamaría al día siguiente a decirme que no le había gustado el pastel y que quería que le regresara su dinero. Yo le dije que no sabía de qué hablaba, que nunca había recibido una queja de ningún cliente, que me contara qué no le había gustado y ella me respondió que el bizcocho estaba quemado y sabía amargo. En ese momento sentí el verdadero terror, pero ya obviamente me había gastado el dinero que ella me había pagado, así que no podía regresárselo. Entonces, le dije que a mí nunca se me había quemado un bizcocho, que de pronto lo que le había parecido amargo había sido el cacao, pues yo utilizo cacao natural al 70% y al final deja un sabor amargo en el paladar. Y de pronto ella no estaba acostumbrada a esos sabores porque seguramente siempre compraba pasteles de esos baratos que venden en las panaderías de barrio. Le pedí que por favor no fuera tan corriente y que si no sabía de chocolates finos, que no opinara. La mujer se quedó en silencio un momento y se atrevió a responderme que de haber sabido que ese cacao al 70% era tan amargo no me hubiera mandado a hacer ningún pastel. Yo volví a recordarle que mis productos son para paladares más exquisitos, que se culturizara un poco porque esos chocolates dulces que usan los pobres son pura azúcar y ya. Además de que son terriblemente perjudiciales para la salud. Luego le dije que aprendiera a respetar, que yo soy una maestra chocolatera muy prestigiosa y no estoy para aguantarle reclamos a clientes ignorantes que no saben nada de nada. Y esa ridícula esa me dijo que el pastel estaba horrible y quemado y me colgó. Ya no volvió a llamar más, pero por lo menos no tuve que devolverle su dinero. Definitivamente hay gente que busca a toda costa obtener las cosas gratis y así no se puede.